... Autoridades, invitados, señoras, señores, muy buenas noches. Hemos sido convocados en la noche de hoy, en este nuestro monumental Teatro Cervantes de Navarán, para dar vida a un nuevo libro, una obra densa y muy trabajada, que a buen seguro se convertirá en un hito en la historia del fútbol de Navarán. Y me atrevería a decir que también, más allá de la garita, utilizando una frase que ya es todo un clásico. 85 años también en deporte, tal para mucho, y hasta ahora nadie se había atrevido a meterse en faena en una tarea de tal envergadura. No podía ser otro que nuestro decano en prensa, que ya nos delitó con su primer libro, pero creo que al menos en esfuerzo y dificultades se ha superado a sí mismo. Lógicamente, les hablo de Jesús Gero Gómez, compañero en las tareas informativas y además amigo. Y es que su vinculación al deporte en general y al fútbol en particular, no podía dejar en el aire esa historia que tanto ha supuesto para nuestro pueblo, para la vía de Navarán, que gracias al fútbol entró en el mapa deportivo de España. Yo solo quiero agradecer al autor del libro, a Jesús, la oportunidad de presentar este acto. Para mí es un inmenso honor y viendo la cantidad de generaciones de futbolistas, entrenadores, la historia del fútbol vive en Navarán todavía más. Gracias por ello y muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos esta noche. A continuación vamos a requerir la presencia en el escenario de los componentes de la mesa de oradores en la noche de hoy. En primer lugar, pedimos la presencia de don José Gil García, director del Centro de Estudios Avaranero, personaje clave en nuestra cultura y hombre de verbo fácil al que siempre da gusto escuchar. A continuación recibimos a don José Simeón Carrasco Molina, director del IES Diego Tortosa de Cieza y cronista oficial de la Villa de Abarán. Seguidamente, tengo el placer de presentarle al maestro de periodistas, fundador y director de la Escuela de Arte Dramático de Murcia, actualmente colaborador de La Verdad y con un extenso currículum, tanto en prensa escrita como en radio y televisión, con ustedes, Juan Ignacio de Ibarra. Y llega el turno del culpable de todo este embrollo, incansable, pertinaz, meticuloso con su trabajo y mucho más, sin más preámbulos, del autor del libro, Jesús Jero Gómez. Para completar nuestra mesa, con nueve veces de otra forma, en nuestra máxima autoridad, pedimos la presencia del alcalde de Abarán, don Jesús Molina Izquierdo. En primer lugar, va a tomar la palabra don José Gil García. Señor alcalde de Abarán, señor Ibarra, señor Asco, estimado Jesús Jero, señores asistentes de este acto, buenas noches y felicidades por vuestra asistencia, que considero que es el mejor homenaje y tributo a los desvelos de nuestro entrañable y esforzado autor. Lleva Jesús Jero dos años anunciándonos el libro de la luz. Todo abaranero que se precie de haber tenido un contacto con el fútbol, estoy seguro que ha sido por él asaltado, combinado y obligado, a estrujar sus recuerdos, buscar sus fotos, que dormía en cualquier rincón de su casa y ponerlo a disposición de él que es incansable. Jesús Jero es como un niño hiperactivo y follonero. Cuando algo se le mete entre ceja y ceja, lo cumple. Y no crean ustedes que la obra que hoy nos entrega es corta y pega de un ordenador. No. Jesús ha procesado, elegido, eliminado miles de fotografías, de recortes periodísticos. Me gustaría que vieran cómo está la mesa de 4x1,5 de metros del centro de estudios abaraneros para que comprendieran lo ingente de su obra, lo grandioso y lo difícil que ha sido perceñado. Por cierto Jesús, ahora que has parido al menico, espero que nos limpien la mesa y podamos ya seguir nosotros con nuestras actividades. Y uno puede llegar a preguntarse si la cosa esa de correr en calzones a once tíos detrás de una pelota merece un esfuerzo. Y además un libro. El libro que siempre asociamos con la cultura en grado sumo. No en mano, me van a permitir ustedes que la cabra del profesor de literatura que uno lleva dentro tire al monte. La intelectualidad, los escritores, han tenido siempre una relación de amor-odio con el fútbol. ¿Acaso el divorcio entre fútbol e intelectualidad se inicia con Rudi Alkiplin en 1880, cuando decía que sólo las almas pequeñitas e insensibles podían sentirse saciadas por los devenires de los imbéciles embarrados que lo practicaban? Y el paradigma del antifutbolero se lo gana por goleada Jorge Luis Borges. ¿Era tan su odia a esa pelotita de entre 410 y 450 gramos, entre 68 y 70 centímetros de circunferencia, y una presión de inflado de una atmósfera a nivel del mar, que la tarde que en 1978 se jugaba la final del Mundial de Argentina, organizó una conferencia en Buenos Aires sobre la inmortalidad del alma, que ya era gana de fastidiar? Con el tiempo, grandes intelectuales y escritores se han rendido a los encantos de que un maradona cualquiera meta a la escuadra rival un gol, aunque sea con la mano, y lejos de ser una falta, deviene en ser la mano de Dios. En nuestro país, Javier Marías ha escrito que el fútbol es la recuperación dominical de la infancia, y Albert Camus adoraba el fútbol y decía que había aprendido de él cuanto sabía de la vida. Es posible que el extranjero lo escribiera como modelo de hombre abúlico e insensible, por lo opuesto al modelo de forofo apasionado y fuera de sí, porque en el fútbol todo es maniqueísmo y antítesis. Y esta pequeña y puede que innecesaria digresión sobre la esencia y valor del fútbol nos sirve para contestar si Jesús se preguntó algún día si era necesario este libro, porque sí, que el fútbol, a menos el Avarán, se merecía un libro. Cierto que todos los pueblos tienen su equipo, pero no es menos cierto que Avarán, además de su gerencia por tener un equipo, vivió uno de esos momentos mágicos donde la confluencia de las voluntades de todo un pueblo se volcó en la empresa colectiva, acaso futil y absurda, pero subyugante y apasionada de tener un equipo en segunda división. He dicho empresa colectiva y lo explicaré. Después aparecerán los nombres propios, los aparentes autores de la obra, pero sin negarle ningún ápice de mérito. Sostengo que fue todo un pueblo el que se dio embriagado un objetivo común, como nunca después lo ha sido. Algunos pueden que recuerden las listas de donaciones de dinero de los trabajadores de las innumerables fábricas, de los comercios de todo tipo y de gente que se ponían en el tablón de la Comisaría de Avarán. No se trata de la absurda e inútil contemplación del pasado que a nada conduce para decir qué grandes fuimos y que el crítico siempre con su fácil guadaña le cercena cualquier atismo de valor. No, el pasado, las chimeneas sin humo de la fábrica o los goles de cabeza de marca también nos sirven para ser mudo acusadores de qué fuimos y en qué nos hemos convertido y qué somos ahora. Las dos cunetas de la carretera al campo de fútbol o el atazo por las yeseras eran un reguero de gentes animosas. Los cuatro o cinco viajes que echaban los desvencijados autobuses de mi tío Ramón. Recuerdo aquí que en todos iba yo de ayudante con mi primo Paquito y los Cández, un sitio a donde fuimos el año de tercera división, uno de ellos a la roda donde hacía un frío terrible y en la mitad del segundo tiempo, no sé si ahora se hará esas cosas, me manda y dice, ve con estos dos termos y que te lo llenen de café y coñal para que se puedan calentar los futbolistas. Y los coches particulares, todo, convertían en una romería gozosa, chillona y colorista cuyo sentido final era acanar al equipo de ciudades que eran mayores como nosotros, como Albacete, Cartagena o ya sabéis, esos que viven agua arriba y para que la fase inicial del Quijote, de Cervantes, aquella de cuyo nombre no quiero acordarme, viene al pelo. Pero bueno, seamos buenos y sepamos que si algo tuvimos y en algún momento se llevó fue con los ciezanos, cuando ganarle era una maravilla y si no ganaban, pues muy mal, se arreglaba mi teólogo. Y tampoco se trataba de hombres que abandonan a mujeres el domingo por la tarde. Ese rebel humano estaba formado por familias enteras, incluidos los niños pequeñines y acaso el hincha más destacado sea una mujer, la Severa, que con su potente goz pasaba de los piropos más fervorosos a los futbolistas si íbamos ganando a la amenaza e insultos más sentidos y perdiados. Y pudiera parecer que todo eso murió, pero no, está en la memoria colectiva. En el Centro de Estudios Baraneros celebramos eso que se llama acercamiento a una realidad y cuando hicimos, y siempre dedicamos un día a lo colectivo. Cuando hicimos aquello de la idea de traer a los futbolistas que habían subido a segunda división pudimos ver que fue el gran éxito que tuvimos como nunca hemos vuelto a tener un acto. Pues bien, aquello fue un acto genial, la faña del ascenso a segunda división que había sido 32 años antes, pues comprobar en el año 95 cómo la era estaba llena, la gente que quería nuevamente ver a los bebés, a buco o monoma, contemplar la calle Doctor Molina, llena siguiendo a los pequeños héroes para la ofrenda a los santos médicos, como si 32 años no hubieran pasado, a barrotar hasta el imposible por la noche, la mesa redonda que moderó peinado y de cuyo recuerdo el maestro de periodistas con Ignacio de Ibarra que nos honra con su presencia, tendrá. Todo ello nos hace comprender que el libro de Jesús lleno es oportuno. Esto es innecesario seguir gozando algo que habrán seguro que se habrá reclacerle, sobre todo en tiempos donde el presentismo grosero, ese desenreizamiento de nuestros orígenes y un desprendimiento de cuanto signifique algo que vertebre y silva de guía puede conocernos a un mundo vacío y huérfano de valores que siempre fueron luz y guía para el camino. Como pudiera parecer por ahí el malo de este engendro maravilloso que es el fútbol, y no piensa en mal, no me refiero al manipulador villario de ese que más quieres que te des andruzco, no, me refiero al ámbito, ese pobre nazareno que carga con todas las culpas pero que de vez en cuando se echa mano al bolsillo y te puede sacar tarjeta roja. Uno, que entre sus pocas virtudes posee la de irse cinco minutos antes de que lo echen, se va. No sea que me la saque a mí, así estimado y pertinaz Jesús lleno. Gracias por tu libro, espero haber acercado con mis palabras en la necesidad e idoneidad del mismo. Ese es el pintido final y abracimiento a todos por su atención. Bien, continuamos con la herramienta de oradores, y es ahora el provista oficial de la villa, José Simeón Carrasco Molina. Señor alcalde, autoridades, queridos amigos, señor Ibarra, a quien yo considero desde hace 20 años, del año 96 que tuvimos esa charla de la segunda división, como un abanero más, porque dijo una frase en una intervención memorable que no se me olvidará. Yo, por ser de Murcia, soy de Abarán. Entonces he considerado y se considera también como abanero con aquella frase que a nosotros nos llegó al alma. No es muy frecuente, y menos en un pueblo, que se presente un libro. Por eso, cada vez que sale de la imprenta una publicación, es un motivo de satisfacción y de alegría, tanto para el autor como para los lectores a los que va dirigido. Hoy, Abarán, se viste de gala, porque en las páginas de este libro queda ya grabada para siempre una parte de su historia, una parcela de su devenir como pueblo, que ha sido fuente de emociones, de sueños y de ilusiones en momentos gloriosos, pero también de decepciones y desencantos en épocas de resultados negativos. Y es que el fútbol no es solo entretenimiento, es algo más. Y en Abarán, como en todos sitios, ha sido y sigue siendo una parte muy importante de la vida de miles de personas a lo largo del tiempo. Directivos, jugadores, aficionados, colaboradores, algunos conocidos, otros casi anónimos, son los protagonistas de este libro. Y el trabajo investigador de Jesús Hielo ha conseguido grabar para siempre su nombre como testimonio para las futuras generaciones. Es este el segundo libro, incluso podríamos decir que el quinto hijo de este decano de los corresponsales de la verdad. Y un trabajo tan exhaustivo como este, con miles y miles de datos extraídos en cientos de horas robadas al ocio a la familia, solo podría llevarlo a cabo un hombre con la tenacidad y la capacidad de trabajo de Jesús Hielo. Confieso que he conocido pocas personas con el tesón y además con la lealtad de este hombre que hoy es el principal protagonista de este acto. Jesús no solo nos proporciona en el libro una información precisa y completa de la historia del fútbol en Abarán, sino que también nos hace sentir una inmensa emoción al traernos al recuerdo a tantos pachanos nuestros entrañables que ya no están entre nosotros y que dejaron en el fútbol en su pueblo una parte muy importante de su vida. Desde Paíros de la Ramona a Carmelo Morte, desde Cuadrino el Julio a Pedro de la Virariga, desde el Cancelero Eviar al malogrado Mata y tantos y tantos cuya vida giró en gran parte alrededor del balón en nuestro campo de las colonias. Información, entretenimiento, recuerdo, reconocimiento, todo ello podemos conseguir con la lectura de este libro. Pero quizás la mejor lección será el lograr que como en tantas ocasiones ha hecho el fútbol, todo un pueblo se sienta unido ante una meta común. Que todos, a pesar de nuestras diferencias, vibremos al unísono, como se vibraba en la tarde de gloria. Y que todos estemos orgullosos de haber nacido en este lugar del valle, de haber visto la primera luz en este rincón junto al Segura. En definitiva, de ser de avarán y de sentirnos avaraneros. Muchas gracias. Comentaba nuestro último interlocutor, Pepe Jarras, una frase de aquella noche, de hace ya más de 20 años. Y ahora nos toca presentar un hombre que recordando otra frase que pronunció aquella noche, cuando se habla con el corazón no es preciso hablar con papeles. Pues aquí está, el maestro de periodistas, referente para los que estamos en esto de la información, Juan Inácea de Barracos. Gracias. Es mi primera y más sentido palabra. Gracias. Gracias porque siempre que hacéis algo referido a la verdad, me llamáis. Gracias porque me hacéis un sitio entre vosotros. Gracias porque, habiendo nacido a 40 kilómetros de Avarán, dije hace muchos años que me sentía barranero y con vuestra veria, quiero seguir siéndolo. Gracias. Hubiera sido tremendo para mí que el día que se presenta este libro, del hombre que lleva lustros, dando a conocer las cosas y las casos de Avarán, no me hubiera excipitado. He venido acompañado acompañado de mi jefe actual, Pago Lastra, jefe de deportes del diario La Verdad, amigo y compañero, y veníamos a lo largo del camino hablando de Avarán, de la ternura que yo encuentro cada vez que vengo a esta casa. Cada vez que vengo a Avarán, yo me siento como como si estuviera en un rincón de mi hogar. Es como si yo hubiera nacido a 40 kilómetros por un error de la vida. Es fácil que algunos penséis que trato de alargaros, que trato de de ahondar en vuestros sentimientos como una tarea fácil. Os aseguro que no. Vengo a Avarán gozoso, vengo a Avarán feliz, vengo a Avarán orgulloso de que os acordáis de que todavía existo. Y hoy además vengo a Avarán a Avarán de de Jesús de un hombre que a que rojo cinco, seis, siete, gustos, ocho, ya no lo he muerto tanto. Cuando yo era jefe de las páginas deportivas de línea y él escribía allí, recuerdo que era como como un martillo pirón cada día golpeando para que salieran las cosas de Avarán. Y cuando mandaba algo de Avarán que no tenía lugar en el periódico por las razones que fueran, él se enfadaba muchísimo y luchaba. Parecía que en cada texto que enviaba mandaba también un trazo de su corazón. hacía algo más que contar las cosas, transmitía el sentimiento por las cosas y creo que para Jesús y él al margen de su familia no hay nada tan entrañable como Avarán. Luego el fútbol nos hizo conocerlo más todavía y muchas veces hemos hablado de aquella fecha que yo tuve la fortuna, el privilegio de vivir que fue el ascenso de la banana a segunda división. Yo andaba entonces empezando en el periodismo no sé si estaba ya casado o andaba a punto de ello. Tenía todas las ilusiones a flor de piel y recuerdo que cuando vine a Avarán me encontré una ciudad viva, viva, resultante y gozosa. Y recuerdo de entonces a los futbolistas con lo que entablé amistad, afecto. Todo eso que Jesús ha ido recogiendo y que prometo que me voy a leer esta misma noche en cuanto llegue a casa porque aquí se ha hablado del trabajo, del enorme trabajo de Jesús. Pero yo quiero destacar algo más. por encima del trabajo está el amor. Cuando yo era muy niño recuerdo que un día me dijo mi padre hijo si tienes un hueco en tu vida llévalo de amor. Si Jesús tenía un hueco en su vida lo supo llenar de amor. Amor a Avarán que no es poco. Amor plenamente justificado. Amor profundo, real, auténtico. un amor que además en su estersitud necesita compartirse y lo comparte con los demás. Por eso yo que todavía no he tenido la fortuna de leer el libro pero que sigo hasta del privilegio de estar en este acto de presentación os digo enhorabuena por tener a Jesús lleno y a tantos otros Jesús llenos que hay aquí en Avarán. En Avarán donde aquello de Avarán para ir a Londres es más que una frase una realidad porque ser avalanero es tan importante como ser de París o de Londres y esto es lo que nosotros hemos entendido a un rato de los años. Avarán que accede a un equipo de fútbol que apenas ha sido trascendente dentro del ámbito balompédico hace de él una fiesta una fiesta una historia y un homenaje las fotografías que hemos visto antes en reportajes filmados que hemos podido presentar que hemos podido votar es por encima de todo una expresión increíble de amor de amor a un equipo que no ha sido grande deportivamente pero que es inmensamente grande como sentimiento de un pueblo la trascendente que el fútbol tiene como representante de los pueblos cuenta en Avarán de una exterciud de una altura de un nivel que a mí lo digo de verdad me asombra conozco toda España y casi medio mundo en pocos sitios he visto tanto amor por sus cosas como en Avarán este libro que pienso leer esta misma noche es eso una prueba de amor de la muerte a Jesús cielo sin duda un amor que refleja el amor de todos vosotros gracias por dejarme un huequecido gracias por invitarme gracias por permitirme que estoy hoy aquí con vosotros en una noche feliz y hermosa donde la historia se hace por encima de todo sentimiento gordo y estética el día que ocurre todo eso yo tengo la fortuna de con mis piernas un tanto riqueantes venir a disfrutaros a sentiros por dejarme un sitio entre vosotros por acordaros de que existo y porque tenéis en Jesús cielo una expresión increíble magnífica extraordinaria suprema de lo que es el de Avarán gracias de los dos del amigo Jesús cielo aplausos ilustrísimos señores alcaldes de Avarán Blanca Villanueva Ulea y Rigote señores exalcaldes de Avarán y Blanca señores ponentes querida familia estimada familia deportiva baronera amigos y compañeros de trabajo y de distintos medios de comunicación locales y regionales muy buenas noches me siento abrumado emocionado y muy agradecido por la magnífica adogida que me habéis brindado en esta noche tan especial para mí pues se cumple el sueño deportivo de mi vida cual es la publicación de un libro que recoge toda la historia de este casi centenar club de la región de Murcia que tuvo el honor de pertenecer durante dos años a la categoría de plata del fútbol español la segunda división de entonces la buena por decirlo de alguna manera circunstancia que solo cumplen tres ciudades de la región Murcia Cartagena y Roca mi gusto por el fútbol como jugador arranca hace casi 45 años con la celebración de apartidos con la OGE en la Armita cuyo campo ha sido bautizado con el nombre del Estadio del Chinarrillo posteriormente en el campo de fútbol situado en lo que es hoy Bajo Solanga en Sierra Blanca y finalmente en las colonias siempre con carácter aficionado es como dirigente y espectador cuando surge mi entrega y pasión por el fútbol de hecho organicé durante 5 años los que van del 75 al 79 el tradicional campeonato de verano con la ayuda de Antonio García Molina a la vez que arbitré numerosos partidos de fútbol y de esta época y hasta los otros días he huido el deporte y en concreto el fútbol como informador deportivo en línea hoja del lunes y en la verdad periódico al que tengo el inmenso orgullo del tercer y con el que empecé a colaborar con esa página semanal dedicada al deporte escolar y de base que con acierto y maestría dirigía mi querido amigo Alberto Guillermo recién llegado de Bilbao en el año 73 alguna noción tendré yo ahora para su carretera la publicación de un libro es siempre rato efectivo pero esto este es algo más es la historia pasada presente y futura del deporte rey el fútbol en Abraham cuyo verdadero protagonista sois todos vosotros desde presidentes directivos y entrenadores hasta aficionados socios concejales de deportes delegados masajistas conserjes utilleros y árbitros atrás quedaron 18 meses de investigación de innumerables visitas a la universidad regional federación de fútbol y la verdad amén de mi archivo personal desde hace casi cuatro de ellas de centenar de horas de trabajo de tocar a las puertas en ocasiones ahora indespectivas y siempre de aviso a domicilios de unos y otros en busca de información y de material fotográfico por todo ello mi más sincero y eterno agradecimiento a todos por vuestra ayuda comprensión y generosidad y decido que a partir del próximo lunes comenzaré a devolver las fotos que me dejaste no sufras he de reconocer mi profunda satisfacción porque este libro sea por fin una auténtica realidad satisfacción por ver tu vida a toda la familia de la vida deportiva satisfacción por ver renovada la ilusión y recuerdos de antaño de viejos deportistas y aficionados y satisfacción también porque he conseguido que muchas personas hayan pisado por primera vez esta joya arquitectónica como es nuestro trato cerrantes gracias jumilla la actora de batilla rigote y vía nueva y gracias con mayúsculas a los dos pepes pepe ganon y pepe james por su brillante y desinteresada aportación a este libro y posterior proyección del vicio así como la voz del camaleón en la persona de carlos rojo y a mi mujer maria maria por permitirme tener el despacho mi despacho la sala de estar y el corredor como lo hemos tenido durante muchos meses a todos ellos muchísimas gracias y no quisiera finalizar mi intervención sin tener un emotivo recuerdo hacia un ser querido como es mi padre de cuyo fallecimiento se cumple en mañana cinco años padre y papá muchas gracias para cerrar el turno de intervenciones vamos a nos va dirigiendo las palabras el alcalde de nuestra localidad de aborando Jesús Polinizquierdo buenas noches colegas de los pueblos que no sabían nada que dictó en el de Ricote de Ricote Blanca esta noche estamos aquí todas las damas y caballeros que hemos visto para nada más y nada menos que presentar un libro un libro un libro escrito un libro escrito que lleva por título ahora historia del fútbol gestas personas y emociones y posiblemente las tres últimas palabras gestas personas y emociones son lo que refieren a Jesús Llego gestas como lo que se han debido hacer con este libro personas como él que se dedican a la inmensa tarea que como ha dicho tanto Pepe Gil como José Semeón a dedicar una cantidad de horas impresionantes a la elaboración de este libro una cantidad de horas que tenía que plasmar como en una ocasión vi una exposición de cuatro de las miniaturas y cada cuatro llevaban detrás las horas que había dedicado el artista a realizarlo algunas recuerden que fueron cuatrocientas horas estoy convencido de que Jesús Llego no lo sé pero ahora he dedicado bastante mal por las intervenciones que han tenido tanto Pepe Gil como José Semeón Pepe Jarras y emociones emociones las que experimentaba Jesús ahí sentado que estaba saltándose en las lágrimas como aquí de emoción que estaba bueno yo no sé si cuando se la suelta estaba así antes de casarse y las que sentiremos al leer el libro este Jesús es otro corazón un libro sobre el fútbol el fútbol que también he cogido las palabras que ha dicho repetido José Antonio Julián en dos o tres ocasiones que me he quedado con el Marques tiene que ser el campo del fútbol como una especie de hogar una familia y es así porque es algo similar a una familia porque ha manifestado y es cierto porque tengo jugado al fútbol que se sienten emociones alegrías penas tristezas y a veces tragedias como en todas las familias pero lo más bonito es que la palabra equipo de fútbol es lo más parecido que hay en la familia un gran equipo sin lugar a dudas esta familia como vemos es una familia de verdad la familia de fútbol en el buen sentido de la palabra acogedora y borra el señor y borra perdón te digo mejor el nombre de Juan Ignacio Juan Ignacio y borra como veis es avalanero es componente de la familia en este caso del fútbol hace mucho tiempo de la barra pues desde que ingresó le metió ese gusanillo que es el fútbol y también José Juan Guilherme el señor Juan Antonio Juan Ignacio donde me parece esta noche estoy como ronando desde el último partido del fútbol que no ha dado una Juan Ignacio de verdad ha manifestado ya ha dicho una serie de sensaciones impresionantes muy emotivas le ha dicho una palabra también de grado privilegio y de verdad es un privilegio contar con personas como esta mesa pero en concreto en este acto como Jesús llega un privilegio porque la palabra crear es muy fuerte pero crear se puede se podría cambiar por otro de sus de sus sinónimos como el descubrir forjar o imaginar fijaros como ha forjado este libro con que imaginación la ha forjado ha forjado un libro que como decía a nuestro amigo Juan Ignacio Ibarra esta vez ha tratado Juan Ignacio Ibarra vale esta noche yo lo leeré en días sucesivos más adelante pero estoy convencido de que esta la imaginación por la que ha hecho este libro desde luego solo le sucede a personas que tienen un doble tienen un dar nada más que quiero cerrar esto decir que tu familia tus amigos y los vecinos de Abraham de verdad se pueden sentir orgullosos de contar contigo Jesús y que tenemos que darte las gracias no solo el pueblo de Abraham sino todos aquellas personas que gracias a mi y que están contempladas que están en las páginas de tu libro jamás se olvidarán personas que han hecho que han escrito en el campo en los campos de fútbol como decía también mi amigo Juan de Teniente algunas veces con parte de su piel en ese campo de fútbol de infancia que teníamos han dejado escrito unas bellas gestas todo eso que ha contemplado tu libro así que Jesús muchas gracias por engrosar el tesoro cultural de Abraham enhorabuena bien y llega la hora de los reconocimientos lógicamente después de 85 años de historia serían tantas y tantas las personas que lo merecen desde el presidente hasta el dillero hasta el que vende la rifa en los domingos que sería imposible se va a hacer entrega de unas esculturas de la escultora local Sofía Tornero que por cierto no puede estar esta noche con nosotros pero que nos ha querido explicar un poco el significado de su obra dice así las esculturas están inspiradas en la idea de la realización personal del individuo como vehículo para el bienestar social y global del planeta figuras humanas que encuentran su equilibrio a través de su realización personal en los contextos sociales y globales en los que vive el comienzo de esta obra surge a raíz de la serie emergente entre 2009 y 2012 con la obra Punto de Encuentro un grupo escultórico que se encuentra en los juzgados de Mula emerger significa un esfuerzo comprometido en valor de la autoconfiguración de la realización personal del encuentro con la verdad para la libertad la proyección del individuo la solidaridad los valores perdidos y el compromiso de progreso y crecimiento en definitiva figuras que evolucionan siguiendo un movimiento circular en continua evolución lo que simboliza la perseverancia el esfuerzo y la constancia de todos y cada uno de los homenajeados vamos ya con ellos en reconocimiento y gratitud por su entrega y dedicación al fútbol se hace entrega de una de estas esculturas en memoria a Don Carmelo Morte Julián lo recoge su hija Rubián aplausos Bueno, yo solamente quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho Jesús a la hora de hacer su libro. Por supuesto, felicitarlo. Mi padre ya no está, pero si estuviese mi padre, pues estaría agradecido y emocionado de ver cómo se le recuerda por el entusiasmo que pusieron él y mucha gente como él para que Amarán estuviese en segunda división. Es un placer de verdad, cada vez que haces algo, pues decimos, Amarán, ese Amarán encuentro una realidad, pues fue una cosa muy emotiva. Mi madre todavía estaba, lo vivió muy intensamente, pero bueno, yo quiero solamente que en nombre de mi familia y mío propio, agradecer, como él lo haría si estuviera aquí, y bueno, muchísimas gracias por todo el esfuerzo. Le vamos a pedir a todos los invitados, a todos los premiados que se queden en el escenario para realizar después la tradicional foto de familia. A don Constantino Carrasco Ortelán, también en memoria, lo recogerá su sobrina Trini Carrasco. Gracias. Aplausos. 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 A don Francisco Sánchez Gil, lo recogerá su esposa Benigna Gómez. Aplausos. 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 Me dice que lo diga el primo. Nunca ni cuando he sido abuelo paso de ser el primo. Yo he vivido en casa de Benigna la afición por el fútbol. La he vivido porque sabe ya que yo era la mano derecha de mi primo en todos los viajes que hacíamos con el club deportivo Graham, cuando íbamos cobrando en los viajes estos y sabía que también en la casa se vivía una relación de amor-odio con el fútbol, porque muchas veces quitaba mucho tiempo a Benigna Lo que pasa es que Benigna vale tanto que ha servido en silencio y ha sabido conllevarlo todo. También había otro que odiaba el fútbol, que era el tío Ramón. El tío Ramón no soportaba, sobre todo porque cobraba tarde más y nunca lo viajaba. Bueno, Benigna quiere reconocer esta distinción que mi primo se la merecía porque mi primo fue de los primeros presidentes y quiere decirse que una de las personas que yo amé el fútbol y aprendí algo de ver cómo era aquello gracias a él. Muchas gracias. A continuación, requerimos en el escenario a don Joaquín Carlos. Joaquín Carlos. Joaquín Carlos. Sol aquí ha sido, además de deportista reactivo, concejal de deportes durante muchísimos años y seguro que los de mi edad y algo más guié no ayudará nunca. La prueba del presidente de la Carta de la Carta. Muchas gracias por esta distinción, don Jesús Lleró, doctora directiva, pero yo tenía que dar dinero por todo lo que he hecho, porque yo era el que más me divertía con todo esto. Yo tenía que dar dinero. Yo no he hecho prácticamente nada, porque todo lo que he hecho ha sido para mi pueblo. Todo lo que he hecho ha sido para mi pueblo. Además, yo he tenido la virtud de tener unos compañeros buenísimos que me han ayudado en todo lo que he hecho. Yo me han ayudado y por eso he hecho todo lo que he hecho. Y entonces le doy la gracia también a ellos, porque ellos también se lo merecen lo que hemos hecho por el pueblo. Muchas gracias. Cerramos este apartado con otra persona sin quien no se puede entender el deporte y el fútbol en ahora, durante los últimos 50 años. Requerimos a don Francisco Peinado Lleró. Gracias. 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 una parte importante, no tenemos equipo femenino, pero la mujer pues tiene una parcela muy digna de reseñar. Y es que hay una frase que a veces repetimos sin percatarnos de que es una gran verdad, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Es por ello que en la noche de hoy no queríamos olvidar ese papel de la mujer en la vida del deportista, compartiendo alegrías y tristezas, esperando la vuelta de esos largos viajes en la tarde de domingo, apoyando a sus nombres o maridos en los malos momentos, lesiones, etc. Serían infinitas las señoras que merecerían ese reconocimiento, pero hemos elegido un ramillete en representación de la mujer con mayúsculas. Comenzamos con la presencia de Victoria García Cana, viuda de Mata, de José Martínez Ramón. Una persona que se presenta en el programa, en el programa, en el programa, en el programa, en el programa. ¡Aplausos! 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 Continuamos y ahora solicitamos la presencia de María del Carmen López García, viuda de Bartolo, un hombre que nos llevó de fiesta, pero que con su índice, con su capacidad, con su corazón, ganó también el corazón de los aficionados. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias a todos, en nombre de mi marido Bartolo, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. 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 González. Gracias. 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 Otro hombre que nos ha acostumbrado pegado a su cámara en los últimos años. me refiero a José Antonio Morero Sánchez. José Antonio Morero Sánchez. Gracias. 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 Y queda el responsable del vídeo de esta noche, de que esto suene bien, José Sánchez Cárdenas. Y nos queda, como no podía ser de otra manera, a un amigo que siempre lo tenía a mi lado, servicial, compañero, y muy bien preparado, Andrés Molina Domarillo. Gracias. Muchas gracias a todos por su presencia. Aplausos. 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 Gracias.